A mediados de la década de los 80s, la televisión estadounidense cambió. Por primera vez, esos personajes que tradicionalmente eran el eje de la historia pasaron a ser personajes secundarios y una niña, pero no cualquier niña, una niña robot pasó a ser el eje de la historia. Ya todo el mundo no importaba. La niña robot era lo más importante y precisamente ese humanoide robot, esa niña robot, es nuestra invitada hoy en versión beta. Hola, Sebastián, soy Vicky, la niña robot, la nueva presentadora de versión beta. Hola. Aunque soy un prototipo, fui programada con mucho conocimiento, incluso sentimientos y fuerza. A ver, no, venga, ¿qué le está pasando? Yo la volteo un poquitico, Vicky. A ver, ¿a usted quién la creó? ¿Cómo así? ¿Cuál es todo su asunto con esto de creación, de robot? Mi padre se llama Ted Lawson, es un ingeniero que programó en secreto mi construcción. ¡Au, Sebas Pacito, hombre! Ya. ¿Qué me hiciste? Nada, es que no entiendo qué te pasa, espera, yo te vuelvo a decir. Ay, Sebastián, la pequeña maravilla fue uno de esos personajes que definitivamente mi infancia sí la marcó. Esta no es la primera vez que me he visto como ella, muchas veces he utilizado este disfraz para ir a fiestas de disfraces porque Vicky fue todo un hito de mi generación definitivamente. Si usted es algo contemporáneo a Cristina, si tiene más de 30 años, va a encontrar que durante cuatro temporadas este personaje estuvo presente en la televisión. Desde el 85 hasta el 89 y le contaba las aventuras de una singular familia, los Lawson, cuyo padre, Ted Lawson, que era ingeniero en cibernética de la empresa americana United Robotronics, construyó en secreto una robot con forma de niña de 10 años llamado Vicky, que es Voice Input Shield Identicant. Ted, que era el papá de toda esta familia, presenta el robot a su esposa, que se llamaba Joan, a su hijo Jamie y quien en consenso deciden llamarla Vicky y comienza a convivir con ella como un miembro más de la familia. Ahí estábamos viendo ahorita un pedacito de lo que eran estas historias del día a día. Ahora, veamos otro pedacito más para que podamos entender de qué es lo que vamos a hablar. Mamá, papá, ¿recuerdan el chillido que tenía Vicky en su cuello? Pues lo arreglé, fíjense. Adelante, Vicky. Jamie, por favor, no hagas eso. ¿Por qué? Y ahora eso mismo lo hace Cristina. Se mata el ojo como lo mataba Vicky, así es que... No, pero lo de la cabeza lo va a hacer. Hay una cosa muy particular que me encantaba a mí de Vicky, que por lo menos ahora que uno puede mirar hacia atrás y ver una serie como esta, si era, ¿cómo vendieron esa idea, Sebastián? ¿Tú te imaginas si era la época de los ochentas? Los ochentas fue alf. Apenas, sí, pero Vicky también salió más o menos en el ochenta y cinco, o sea, fue mediados de los ochenta. Vamos a meternos en los ochenta, entonces estábamos en un momento donde estaba el muro, donde había como una pequeña tensión en todo el planeta, algunos otros países estaban buscando su vida de desarrollo y la televisión ya estaba muy bien inventadita en muchos formatos. Pero, por ejemplo, el asunto de los computadores, de la informática, de los robots, eso, mi querido amigo, apenas estaba empezando a desarrollarse y todavía no era un asunto democrático como ahora que cualquiera puede tener un robot, un computador, etc. Entonces, imagínate, ¿cómo llegaría el realizador, el director de este programa al que se le ocurrió la idea, a una productora a decir, tengo una maravillosa idea y es la idea de una serie donde hay una niña que es robot y que además tiene una particular relación con esta familia donde el tema de los sentimientos, por ejemplo, siempre está presente? ¿Será que un robot puede tener sentimientos o no? Pues el robot, sí, no sé si tú de pronto en esa personificación, de pronto sí le podríamos encontrar algún sentimiento a Cristina, pero en fin, el tema con Vicky de pronto que más caló dentro de los televidentes era que abordaba todo con mucho humor y uno de los ejes centrales era no poder descubrir o no poder mostrarle al mundo que Vicky era una niña robot, especialmente a esa vecina pelirroja que era como una de las más metidas dentro de la historia y que finalmente siempre le tenían que esconder todo tipo de situaciones que se presentaban con Vicky para que no se dieran cuenta los vecinos que estaban conviviendo con una niña que no era real, sino que era finalmente un robot. Tenía varias particularidades, Sebas, por ejemplo, funcionaba con energía atómica y tenía un circuito como el que ustedes veían ahorita en mi espalda, en el que a veces tenían que organizar los comandos y las órdenes o reprogramarla para que hiciera o dejara de hacer ciertas cosas, o por ejemplo, se le dañaban los circuitos al principio cuando tomaba algo, algún líquido que le dañaban los circuitos internos y le cambiaba la voz y era divertidísima. Esta niña dormía como en una especie de armario porque era una robot, como si la mandaban como a dormir a la caja en la que venía y además, Ebas, trataba de acomodarse al mundo real con el niño que vivía en la casa y con su vecina, Jamie, que era una niña hermosa, pelirroja, unas colas grandísimas a los lados. Le iba a la escuela y trataba de ser una niña como todos los niños de su época. Sabes que yo creo que no nos quedó suficientemente claro si tu tabla de circuitos estaba correctamente conectada. Es que uno después de 39 años que tiene de vida, yo creo que ya los circuitos están mal. Venga, yo la vuelvo. No, ahí no hay nada que programar, mi querido amigo. Lo que está programado, ya está bien programado, Sebastián. Mira el circuito, qué lindo. Lo que probablemente no esté muy bien es la forma en la que tú entiendes mi programación. La idea, según el señor Lawson, era que nadie, ni en el barrio, ni en la escuela, supieran que Vicky era una robot. Pero eso era, la verdad, un poquito difícil porque era una niña supremamente inteligente. Claro, podía hacer cálculos matemáticos, por ejemplo, supremamente rápidos. Además, sacaba humo a veces por las orejas y cuando intentaba matar el ojo, de verdad, que era muy divertido. Porque además la niña lo hacía muy bien. Pero no cómo hace para que una niña sea un robot. O sea, nunca vieron que en algunos momentos la niña no era tan buena o no se equivocaba ni tenía que volver a repetir. Y la forma en la que hablaba, además se hablaba como un robot. Vean, les mostramos algunos bloopers de lo que sucedió durante la grabación de Vicky, para que usted entienda qué tan difícil era llevar a una niña de aproximadamente 10 años a ese personaje que tenía que ser casi que robótico al 100%. Algunas de las cosas que se mostraban durante esta serie, donde obviamente no era muy fácil hacer que una niña de esa edad interpretara casi que a la perfección a un robot. En este caso, durante la historia, vimos diferentes situaciones. Ted, el papá, trataba siempre que la niña tuviera mejoras y finalmente, a pesar de cualquier tipo de situación, esta era una serie muy tecnológica y siempre se hablaba de los avances reales en lo que tenía que ver con ese tema de la robótica. En la tercera temporada, por ejemplo, Ted le dio a Vicky una actualización, se envejeció su rostro, yo creo que la actualización se lo dieron también a Cristina, su vestido también tenía algo de... También lo dieron a mí, me quedó un poquito chiquito. Sí, también le dieron al vestido algo de modernidad y finalmente le permitió comer y tomar algún tipo de líquidos a Vicky. En este caso, las bebidas le permitían refrigerar cualquier tipo de circuito que se encontraba dentro de su cuerpo. Y fueron en esas temporadas creciendo también, Sebas y Vicky pasó obviamente de ser una niña de 10 años, llegó que por allá hasta los 14 o 15, ya era un poco más adolescente, la actriz estaba un poco más grande, tenía un peinado ochentero más chévere, en fin. Ahí está nuestra serie ochentera de hoy en versión beta. Usted pensará que estamos hablando mucho de esas series, pero claro, es que estamos recordando cómo la televisión también nos venía preparando y contándonos desde siempre cómo el terreno de la tecnología y de la robótica se iban abonando hasta tener hoy series con personajes y situaciones en tercera dimensión, gráficos, animados y cosas impresionantes. Pero claro, hay que hablar de cómo envejecieron los personajes de esta serie de Small Wonder que vamos a ver justamente acá para que revisemos qué tan viejos están hoy. ¡El papá! El papá lo vemos hoy un poco más envejecido, la mamá, la mamá sí no está tan mal. Harriet, la vecina, que era la vecina, lindísima, niña es hermosa. Estará otra de la vecina, la misma vecina. Esa es Harriet, Jamie, que era el niño, creció Jamie. Por eso les decimos no a los alucinógenos. Y Victoria, que es Vicky, así se ve hoy en día. ¡Guau! Bellísima. Esperamos que el hecho de haber hecho una introducción sobre Vicky, la pequeña maravilla y que yo incluso me haya vestido como ella hoy, le haya causado esto de un poco de curiosidad si no conoce esta serie o de nostalgia, si como yo creció viendo a Vicky echar humo por las orejas y tratar de ser una niña normal. Pero no solo de circuitos de niñas robots y de humo por las orejas, hablaremos hoy en versión beta, bienvenidos, esos son nuestros titulares de hoy. Hoy en versión beta, en tiempos donde estamos a punto de inventar un robot humano con sentimientos, inteligencia e imaginación, veremos... Un recorrido por las ciudades históricas, su pasado y su memoria. Aprendimos a desarrollar unas gafas de realidad aumentada de cartón. Y en virales y recomendados tendremos escalar el Everest sin salir de su casa y la revolución de las muletas que ha llegado gracias a la tecnología. Las ciudades definitivamente están llenas de historias y de secretos. Se mueven también un poco entre lo análogo y lo moderno, las nuevas maneras en las que queremos verlas, pero también lo valioso de la arquitectura del pasado. Hoy tenemos un invitado aquí en versión beta que va a hablarnos precisamente de eso después de esta pausa. Cris, normalmente cuando vos estás de viaje en otro país o cuando podés salir, ¿qué es lo que te gusta visitar? Depende. Me gustan mucho los museos, me encanta ir a los museos de las ciudades. A mí me encanta lo natural, me gustan los bosques, los parques, el mar, el agua, el río, eso me gusta mucho, pero también me gusta mucho, Sebas, conocer la historia del lugar al que voy gracias a su ciudad y a su arquitectura, por ejemplo. No, no hay nada mejor que conocer la ciudad desde la parte extrema. O nunca has ido como a la calle con más comercio, a la calle de los restaurantes, a la calle de las discotecas, a donde puede uno comprar ropa de la ciudad, probar sabores, eso es lo más bacano de la ciudad, ¿no? Sí, sí. ¿Es que ir a visitar calles? No. ¿Cómo que no? Pero pues es lo mismo, o sea, yo no voy a ir, Sebas, por ejemplo, a otro país a encerrarme en centros comerciales, eso, por ejemplo, me parece aterrador. ¿Hay centros comerciales al aire libre? Las calles, Sebastián, según para que la gente se apropie de las ciudades y es justamente ahí donde está la historia, donde está la vida, donde la gente te muestra qué le gusta hacer, qué le gusta comer, qué música le gusta escuchar, a mí me encanta la calle. ¿Sabes que hay unas cosas muy bacanas de las ciudades y es que puedan decretar algunos puntos como patrimonio, o sea, que no vayan como destruyendo esos lugares, sino que simplemente lo reformen o lo transformen y lo conviertan en un lugar más de la ciudad, o sea, que uno pueda ir a un muy buen restaurante, pero en un lugar que hace muchos años significó mucho en la historia y que hoy en día se está transformando y que le sirve a los turistas para poder conocer la ciudad de otra manera. Por eso, Sebastián, es muy importante que las ciudades busquen cómo conservar también algo del pasado, de su historia y de su identidad, no solamente en las tradiciones, en la cultura, sino también en la arquitectura. Por eso tenemos hoy un invitado que viene a hablarnos precisamente de eso. Así es, hoy nos viene a acompañar Víctor Ortiz, que es antropólogo de profesión, enamorado de la historia, creador de conferencias, catedrales y recorridos de ciudad. Es precisamente un contador de historias. Víctor. Hola, Víctor, bienvenido. Bienvenido a García Umbeta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sebastián. Mucho gusto, hoy pretendo ser Vicky. ¿Cómo le va? A usted sí le tocó, Vicky. Tranquila. Por Dios. No venga a decir que no, pero Cristina, cualquiera de las tres. Aunque también pareces como robotina en los supersónicos. ¿En serio? No, mentiras. Perdón, neveruda. Víctor, hablemos primero un poquito de vos. ¿Cómo es eso de ser un antropólogo, pero además dedicarse a conocer las ciudades y a contar historias sobre las ciudades? Hace mucho tiempo, una buena amiga, antropóloga también, Ana Isabel Cruz, me dijo, hay lugares donde uno es cabeza de león o cola de ratón, ¿cierto? Cuando yo me empecé a enamorar de mi carrera, cuando yo iba a ser un profesional de esto, entendí y dimensioné que mi pasión iba a ser Medellín y que yo debía encarretarme y enamorarme tanto de la historia de esta ciudad que incluso lo podía transmitir. Entonces, gracias a ella y gracias a mi carrera, comencé a convivir con este nuevo amor, un amor muy grande que le profeso a esta ciudad y a su historia. Entonces, así nace toda mi investigación desde lo antropológico, desde lo patrimonial, desde lo arquitectónico, desde la recuperación de espacios con valor patrimonial, desde la divulgación para poder contar nuestra historia. Contar las historias que muchas veces son verdades agrandadas, verdades a medias, mentiras, pero que definitivamente hace quiénes somos. Las ciudades son viva muestra de quiénes son sus habitantes. Víctor, ¿y por qué es importante conservar ese patrimonio arquitectónico? O sea, las historias están ahí, se pueden contar, pero ¿por qué toman un papel importante todo lo que tiene que ver con las construcciones? Claro que sí. Los objetos tienen alma, las casas tienen alma, ¿cierto? Y en la medida en que uno pueda acercarse a esa vibración que tienen, puede uno entender muchas cosas. ¿A dónde voy? Definitivamente las historias están por ser contadas y en el momento en el que se dejen de contar, se perderán para siempre. Entonces, de nada sirve tener una evidencia material, como es un edificio hermoso, una casa vieja, si ella no te cuenta una historia ella misma o no tiene un intérprete para que lo haga. Las casas eran casas y en contextos como los nuestros son lotes para ser edificios de muchos pisos, borrando nuestra historia. Entonces, por eso estamos ávidos de que nuestro patrimonio sea divulgado para que finalmente las nuevas generaciones y también las pasadas, pues comiencen a valorar precisamente lo que nos dejaron. Porque también hay que entender eso, que nuestra ciudad, con la personalidad particular que ella tiene, también derribó gran parte de su propia historia. Víctor Bení, pero ¿cómo, digamos, cómo se sabe? ¿Qué es lo que se considera un patrimonio arquitectónico, histórico? ¿Y qué cosas se puede decir, digamos, un Estado, una persona, una familia, puede decir con tranquilidad, no tumbemos eso y construyamos aquí un edificio súper moderno, porque no hay lío con eso? Claro que sí. Mira, hoy estamos la sociedad completa, ¿cierto? Estamos, yo lo quiero llamar de manera muy respetuosa, pero estamos en unas modas, ¿cierto? Mira que estamos en un ánimo ambientalista y animalista muy grande, pero también está de moda la historia, está de moda el patrimonio, está de moda lo vintage, ¿cierto? Pero el pensamiento de hace 30 o 40 años no era el mismo. Estamos empezando a proteger precisamente para las nuevas generaciones. Entonces, en el caso del patrimonio, claro, hay legislaciones. Algunas no son muy claras. Lastimosamente en nuestro país, lastimosamente en nuestra región, lastimosamente en una ciudad como la nuestra, apenas estamos entendiendo, legislando, protegiendo, haciendo distritos protegidos, pero eso no eran debates de hace 20 o 30 o 40 años, ¿cierto? Vuelvo y lo reitero, en una ciudad como la nuestra, que siempre tuvo un ánimo modernista, innovador, que quería cambiar su cara para poder montarse en la modernidad o en la contemporaneidad. Entonces, hay elementos que cumplen unos parámetros a la luz de la ley para que se conviertan en patrimonio, cuando estamos hablando de bienes materiales. Entonces, qué sé yo, toda la obra de un arquitecto famoso, solo por pertenecer a la obra de ese arquitecto, es declarada patrimonio. En nuestro caso, por ejemplo, la obra del arquitecto Agustín Govars, que era un belga, que hizo nuestro palacio departamental, hoy Palacio de la Cultura, Rafael Uribe Uribe. Toda la obra de ese señor en Colombia es patrimonio nacional. Por ejemplo, con lo material, algunos elementos materiales que pertenecen al proceso independentista, todos ellos son patrimonio porque son un hito en la historia, porque hablan de la historia de una colectividad. Pero también todas las obras materiales tangibles que pertenecen a diferentes épocas de las ciudades o de los entornos donde están, esas, entre otras calidades de tipo estético, arquitectónico, ingenieril, es que convierten un edificio en patrimonio. No solo por ser viejo es patrimonio y no todo hay que conservarlo, ¿cierto? No estoy diciendo que metámosle bulldozer a todo lo viejo, no. Pero no todos los elementos que son viejos son patrimoniables o patrimoniales, ¿cierto? Entonces, lo reitero, un edificio que tiene unas especificidades técnicas, estéticas, arquitectónicas e ingenieriles o pertenecen a la obra de un arquitecto famoso, un ingeniero famoso, son patrimonio de un colectivo. Es por eso que en Medellín tenemos patrimonio municipal, departamental, nacional y algunos patrimonios colombianos han sido legado de la humanidad, como por ejemplo los vestigios arqueológicos de San Agustín y Tierra Adentro, que también son vestigios arquitectónicos, ingenieriles, ¿cierto? El carnaval de Barranquilla, el contexto histórico de Cartagena, ¿cierto? Ellos son patrimonio de la humanidad. Pero en Medellín tenemos algunos patrimonios nacionales, departamentales y locales. Víctor, ya seguimos hablando porque para entender este tema miremos uno de los ejemplos a los que siempre nos referimos que es el tema de Europa. En este caso vamos a ver cómo Estrasburgo logró que su centro histórico se convirtiera precisamente en eso, en un centro histórico declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Es algo que está vinculado a la realidad. Varias instituciones europeas están en Estrasburgo y estamos viendo un poquitico de todo el legado histórico que le deja hoy a la humanidad. Algunos de este programa, Cristina, han tenido la oportunidad de ir allí y mientras estábamos viendo la nota nos dice que tiene una magia muy particular ese lugar y que es un lugar o que es un sitio que usted no puede perderse a la hora de poner el dedo de hacia donde quiere viajar. Víctor, es un crimen si alguien acaba, o sea, supongamos, a mí yo heredé una casa, me vendieron una casa, una casa antigua, muy bonita y un día yo me levanto y digo, no, yo quiero hacer un edificio de 15 pisos aquí para sacarle una platica a este terreno. Yo debo pedir permisos, eso donde se averigua. A mí me pueden multar, ¿qué me pueden hacer si yo sin saber estoy destruyendo el patrimonio de una ciudad? El patrimonio es el legado de todos, ¿cierto? Y es lo que nos dejaron las otras generaciones y la que nosotros debemos legar a las generaciones que vienen por delante. Entonces, ¿quién pierde? Pierde la comunidad, ¿cierto? No me invitaron a polemizar y yo no vine aquí a armar una polémica ni nada de eso, pero en contextos como el nuestro, lastimosamente, en contextos como el de Medellín, cuando tú vas a construir, cuando tú eres constructor, tienes en cuenta el asunto de las multas contemplado de una vez, ¿cierto? Entonces, tú te antojas de una muy buena esquina en un barrio patrimonial, no ni siquiera como las imágenes que estamos viendo del barrio Prado con sus 90 años, sino también Laureles, Boston, ¿cierto? Donde hay todavía casas interesantes. Entonces, tú te antojas de una esquina como esa, de mueles en la noche y al otro día Medellín y su patrimonio perdió una casa para siempre. Y sucede, eso es verdad, si lo que no estás contando, eso pasa. Eso pasa y en nuestra historia ha pasado con los incendios. Entonces, se incendió varias veces el parque de Berrío, se incendió misteriosamente la farmacia Paster, ¿cierto? Entonces, después de un incendio, los edificios son declarados en ruina, en amenaza de ruina y ya tienen permiso de ser demolidos. ¿Qué pasa entonces? Hay un edificio que tiene una declaratoria patrimonial. Entonces, lo primero es acudir a las curadurías, ¿cierto? Que están sectorizadas en un municipio como el nuestro o acudir a la filial de monumentos nacionales y solicitar que se levante la declaratoria que tiene para poder hacer un proceso de demolición, ¿cierto? Entonces, esos procesos se van cuando ya las curadurías o cuando ya un perito va y revisa la casa, revisa el inmueble y dice, sí, hay que demoler porque ya no se salva. Pero, ¿qué pasa Sebastián? ¿Qué pasa Cristina? ¿Qué pasa en una ciudad como la mía? ¿O qué pasa cuando hay amenazas frente al patrimonio? A una persona lo encargan de enfermar la casa. Entonces, una persona malintencionada o con esta intención lo que hace es retirar algunas tejas de la cubierta, dañar los bajantes, tumbar un muro de apoyo, dañar las redes de desagües, poner a correr las canillas durante tres o cuatro días y la casa se enferma, de tal manera que cuando van, claro, amenaza, ruina y se levantan las declaratorias y se puede demoler. Es muy triste y es una práctica, ¿cierto?, que es muy usada frente a casas e inmuebles patrimoniales. Porque la protección patrimonial o la declaratoria patrimonial dice entonces que tú bien, en el caso de la pregunta que tú hacías, Cristina, ¿cierto?, tú eres la heredera de una casa de esas y es tu función entonces mantenerla, divulgarla y conservarla porque es de todo, ¿cierto?, la propiedad es tuya pero es de todos, de toda esa comunidad que se identifica como patrimonio. Muchas veces es muy difícil, es muy difícil mantener una casa patrimonial porque yo quiero hacer una analogía con todo respeto, ¿cierto?, con un humano avanzado en años, muy cariñoso y muy respetuosamente, un viejito ya está enfermo, es una casa de 90, 100, 120, 150, 100, 300, 100, 200 años, pues entonces tiene todas las patologías, tiene todas las enfermedades normales del deterioro. Entonces esas enfermedades hay que pararlas, hay que mantenerlas, hay que hacer procesos de restauración, procesos de adecuación para que ese edificio siga en pie y muchas veces esos procesos son muy costosos, que las familias simplemente por desidia muchas veces ni siquiera los quieren asumir. Entonces el patrimonio se enferma y lo único que hacemos es que cuando lo vemos caído, ahí sí reaccionamos, ¿cierto?, somos muy activistas, pero cuando el patrimonio está en el piso. Víctor, ¿y eso tiene que ver con temas políticos? O sea, si yo por ejemplo hoy que considero patrimonio el centro amurallado de Cartagena, me posesiono como X político, ya digo, no, es que el centro amurallado ya para mí no es patrimonio, ¿puedo levantar ese tema y construir ahí mi espacio para los yates, mi espacio para los barcos, un aeropuerto o algo así? ¿O eso no es un tema tan fácil y tan político? No debería ser tan fácil, Sebastián, pero ha pasado, no solo en Colombia, sino en el mundo, ¿cierto? En el mundo ha pasado que levantan precisamente las declaratorias, ¿cierto?, de un momento a otro ya no hay la declaratoria o de un momento a otro, como lo decía yo ahorita, hay que llorar literalmente sobre los ladrillos caídos, sobre los ladrillos caídos, sobre la leche derramada, pero sí ha pasado. Víctor, ahorita tú lo mencionaste y hablemos ahí un poquitico así brevemente, este año el barrio Prado aquí en la ciudad de Medellín está cumpliendo 90 años y este es un barrio con muchísimas de estas casas y de estas historias de hace muchísimos años que se consideran patrimonio. Contanos un poquito qué se está haciendo para celebrar estos 90 años de Prado. Se hacen muchas cosas, ¿cierto?, se hacen muchas cosas. Veo a nuestro consejo municipal muy comprometido con esa celebración, veo también que se han hecho algunos especiales televisivos para poder como que esa memoria no quede en el pasado, pero lo más importante, ¿cierto?, es que debemos entender al barrio Prado también como una aula a cielo abierto, ¿cierto? Aquí debo citar pues como nuestra vida profesional en otro estamento y he visto como tus estudiantes o mis estudiantes los hemos llevado a que reconozcan su ciudad, a que reconozcan nuestras historias y finalmente se apropien de él. Entonces somos los medellinenses y somos los docentes, somos los profesionales y somos los ciudadanos los que debemos celebrar algo como eso porque, claro, 90 años, entonces don Enrique Olarte, entonces don Ricardo Lano, entonces esta casa, la otra, las historias, Palacio Egipcio, todas esas cosas, pero finalmente pasará de una efemérides más en una celebración, ojalá a puerta cerrada, donde algunos reciben unas condecoraciones y no pasa de ahí, ¿cierto? Entonces debemos apropiarnos precisamente del patrimonio, debemos acercarnos a él y vuelvo y lo reitero, es responsabilidad nuestra que somos docentes, que nuestros estudiantes, que las personas que están en formación valoren, reconozcan y se apropien de su patrimonio, de su ciudad. Víctor, nos encanta tenerte hoy aquí en Versión Venta, mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, yo pegado no me controlo, las veces que quieran estaremos por aquí. Y un saludo, un saludo a mis estudiantes, un saludo a esas iniciativas de recuperación de memoria tan grandes que se están haciendo en una ciudad como la nuestra, ya pasaron por aquí, entonces qué bacano saludar a toda la gente de fotografías antiguas de Medellín, de historia fotográfica de Medellín, de Medellín viejito, que están recuperando estas historias. Un saludo a mis estudiantes y, como hago siempre y muy conchudo, un saludo para mi mariposa Antonia, mi hija de 10 años a la cual le voy a alegar el patrimonio. Ahí está, y usted también para que lo busque, Víctor Ortiz, con él hay muchísimas historias de la ciudad de Medellín que puede conocer y que puede saber también un poquito más sobre este tema de conservación de patrimonio y de historias. Y nosotros los invitamos a quedarse en Versión Venta porque luego de esta pausa les vamos a mostrar cómo serían las muletas del futuro. Eso y más luego de este pequeño corte. Puede que usted sea uno de los personajes en este planeta que le tiene pánico a las alturas, que de hecho cuando está en un lugar muy alto empieza a sufrir de vértigo. Eso es precisamente lo que le pasa a Carlos Ramírez, que es un gomoso y un adicto a la tecnología. De hecho, es autodidacta y él decidió crear o decidió armar unas Google Cardboard. ¿Qué hizo con ellas? Pues aquí se lo mostramos en Versión Venta y qué solución tiene para ese problema de miedo a las alturas. Mi nombre es Carlos Alberto Ramírez Gutiérrez, estudio Ingeniería de Sistemas y me encanta mucho el rollo de la tecnología ya que gracias a la tecnología es que yo he podido compartir el conocimiento y ayudar mucho a la gente para que ellos con y aprendan así de forma gratuita en mi canal de YouTube, en mi página y todo eso. Normalmente, ese desarrollo que yo estoy compartiendo con todo el mundo para que aprendan a crear aplicaciones de realidad virtual nace acerca de un miedo que yo tuve hace poco que fue con los compañeros de la oficina a una integración por allá al Parque Arby. Entonces, estamos por allá escalando en esos árboles. Entonces, yo desde pequeño siempre he sufrido de vértigo y miedo a las alturas. Aunque el árbol realmente no era tan gigante, pero ¿cómo me dejan sin subir, sin gafas y todo eso? Entonces, cuando miré hacia abajo, bueno, me cogí el mareo, el temblor, el susto y todo eso. Entonces, traté de controlar la ansiedad como por la respiración. Entonces, prácticamente entré en pánico. Entonces, me tocó bajarme el árbol, cosa que casi no hago tampoco. O sea, dio la idea a subir y para bajarme fue más difícil que subirme. Entonces, me puse a pensar en alternativas para combatir los miedos. Entonces, una vez recordé que vi un documental en internet acerca de combatir las fobias con realidad aumentada y realidad virtual. Entonces, comencé a explorar cuál era como la mejor. Entonces, en este caso, exploré que la mejor para combatir las fobias era la realidad virtual. ¿Por qué? Existen las Google Cardboard, que son las gafitas de cartón, ¿cierto? Que le hace competencia a las Oculus, que de hecho cualquiera puede fabricar, simplemente como su nombre lo dice, con cajitas de cartón. Que normalmente la puedes conseguir en 200, 500 pesos la cajita. Y unos lentecitos que bien ya los puedes conseguir por el valor de 10 mil pesos, aunque si utilizas unas lupas, también provoca el mismo efecto, aunque obviamente la gafa sería mucho más grande. Los materiales que vamos a utilizar son cartón. Se recomienda que sea un cartón delgadito como estos. Y esas plantillas, que son las de las Google Cardboard, una de las grandes ventajas de trabajar con la Google Cardboard, que como son de cartón, se puede decir que es realidad virtual de bajo presupuesto para personas que no pueden coger y acceder a lo que son unas gafas Oculus, que son mucho más caras. Y ahora lo que vamos a hacer es recortar toda nuestra plantilla. Una vez armada la cajita, como pueden ver, es cartón. Acá hay unos velcros. Entonces, el celular va en esta parte. Bajamos la cajita. Luego lo tapamos de esta forma. Y luego corremos lo que es el caucho. Entonces, ya teniendo acá ajustado el celular con nuestras gafas, nosotros simplemente no la colocamos. Entonces, ¿cómo? Si yo miro al frente, muevo para la izquierda, entonces el acelerómetro me va a permitir simplemente mover mi entorno. Entonces, ¿cómo esos lentes amplifican, cierto, la sensación? Y acá voy captando la sensación de profundidad. Entonces, yo voy simplemente siguiendo el movimiento de la montaña rusa. Igual, la idea es reproducir las alturas y nosotros colocarnos las gafas y comenzar a caminar. Entonces, como estamos en un ambiente controlado, ¿cierto? Entonces, la idea es que no nos va a generar tanto pánico, pero nos va a ayudar a controlar poco a poco la ansiedad. Hasta ahora, yo creo que la realidad virtual me ha ayudado a calmar mis niveles de ansiedad con respecto a mi temor con las alturas. Pero luego yo tengo que ir a enfrentarme a mi miedo, que normalmente va a ser en el ARBI. Luego, a montarme a otra cosa más alta, incluso, ¿por qué no? A tirarme en parapente, para poder medir este nivel de resultados y compartir mi conocimiento con el mundo, ya que eso va a ayudar a psicólogos, va a ayudar a, bueno, desarrolladores e incluso a los padres de familia para que ellos mismos puedan desarrollar aplicaciones que les van a ayudar a sus hijos a compartir ciertos temores. Nuestra imagen de hoy, columpios para sillas de ruedas, un invento que debe de ser copiado en todas las partes del mundo para que nadie se pierda esta maravillosa sensación de ir de un lado al otro por los aires. Hoy en Versión Beta hablamos de Vicky la Pequeña Maravilla y de Cristina con su atuendo de Vicky la Pequeña Maravilla. Tienes que te dé la mano otra vez como Vicky. No, casi me di loca el hombro. Me tienes que programarla, super fuerte. Casi me di loca el hombro y me toca cambiarme el pie como en la muleta. Además, aprendimos un poco sobre el tema del patrimonio y de cómo las ciudades deben conservar su arquitectura y sus historias. Y también hablamos con una persona que le tiene miedo a las alturas pero que gracias a un pequeño invento ha podido ir superando paulatinamente su pánico a lugares muy altos. Y recomendadísimo, el viaje a Léveres en 360 grados y sin moverse de la comodidad de su casa. Nosotros nos vemos la próxima semana con más actualidad y tecnología a las 8 de la noche aquí en Versión Beta con Cleofe y yo. Chao. ¿Cómo que Cleofe? Es Vicky.